Música Música Que no, que tú no sabes Porque deseamos la secreta de monjas Es que también las compras Música ¿Puedo estar en el muro? 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 Sí, tú... ¿sí? ¿Dónde están tú? ¿Puedo estar en el muro? ¡Vamos! Tú no lo has visto a la cara, pero yo... Oye... ¿Dónde ya hemos terminado? Claro, es que... A ver, puedo hacer muchas... Puedo hacerla esta... Puedo... Puedo hacer unos cortesos... Paqueta, paqueta, paqueta... Es el que no ha dicho... ¿Y esto? Vende, vende... ¿Y tiras? No, no, esto es... De... De... Vale, pero que... Es más... Vale... ¡Muchas gracias por verlo! ¡Muchas gracias! Gracias Quiero clear lasestaии... ¡Vamos! 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 ¡No te devedas! ¡No te devedas! ¡No te devedas! ¡Venga bajada de cuerpo! ¡Te vas a reventar! Has notado como esta de eso ¡Clack, clack, clack, clack! ¡Mueve todo! ¡Todo el cuerpo! ¡Ahí! No la frenes, escúchala, tenéis que oírla y automáticamente se bloquea la cadena. Queda más así. No lo preocupes, bajamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.